Pero que no sean por parte de la empresa Televisa, sino por una empresa independiente y que si dice esta empresa independiente que Sammy es una persona normal como cualquier otra en sentido intelectual, él ofrece una disculpa y regresa al programa porque a qué buen actor le salió Sammy por hacer este gran personaje durante tantos años. Porque además, cuando Rafael Inclán dice que Sammy es un discapacitado intelectual, la producción de los Galindo, que son como el doctor Frankenstein, dicen que Sammy es normal y la familia de Sammy dice que Sammy es únicamente disléxico. ¿Qué digo disléxico? Pues muy disléxico. Por otro lado, cuando este grupo de personas que Mauricio nombra levantan una queja a través de la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos y de la CONAPRED, ellos mandan una especie de extrañamiento a Televisa y la hermana de Sammy dice que va a demandar a estas personas por tachar a Sammy como discapacitado intelectual cuando únicamente tiene dislexia. Yo creo que es absurdo y que lo están llevando demasiado lejos. La broma fue simpática. Creo que también tenía un poco de razón Rafael Inclán. Se la pueden haber hecho cualquier otra persona y hubiera funcionado igual. Creo que sí se abusa un poco de la condición de Sammy. Tan es así que él cuando estaba trabajando... ¿Se abusa un poco? ¿Toda la vida Sammy ha abusado de su condición para que la gente se abusa de él? De una u otra manera tiene trabajo. Tampoco es como que... Bueno, pero espérame eso. Por lo menos ya no va gratis el calabozo. Sammy se renta para que se orinen en él, perdón. ¿O de qué se renta, Sammy? Sí. Claro. ¿No ves que decían que ella derbez no hacía casting, hacía redada? Bueno, y el calabozo también. Lo juro. Claro. Una cosa es que se trate a las personas con capacidades diferentes como personas normales, que no se les discrimine. Y una cosa muy diferente es que existen las personas con capacidades diferentes. Oye, pero lo genial es que la doble moral de las Merreira es muy inteligente o pretenden ser inteligentes. Los sketches ayer, ¿sobre qué versaron? Fueron sketches de crítica social con mensaje. Sí, para... O sea, por un lado nos tachan que tratamos malos y discapacitados cuando somos la cuna del teletón. Entonces, para que no crean que somos malos, hacemos sketches de denuncia social y de reflexión. Y también creo que los galinos se están curando en salud porque los primeros que llevaron a Sammy al programa fueron ellos. Cuando no pude ir público porque estaba todo el asunto de la influenza, tenían a Sammy en el público diciendo que él era inmune al virus. Y ahí lo tenían al pobre. Diciendo, hey, hey, estoy aquí. Pero ahora, también, ¿qué pasa si este grupo de personas logran su cometido? ¿Dónde va a trabajar Sammy? También hay que reconocer que Televisa da trabajo a personas con discapacidades intelectuales. Ahí tenemos a Fernando Colunga, Ernesto Laguardia, Galilea Montijo. Oye, si van a empezar, van a dejar sin elenco a Televisa. Eso está fatal. Paula, ¿qué va a pasar? Se van a quedar sin elenco a las telenovelas. ¿Dónde va a trabajar Lucerito? Porque una como quiera va a trabajar Lucerito. No, si no tienes telenovelas. Lo cierto es que va a pasar a partir de este momento con Rafael Inclán. Cuando se ha armado todo este tinglado, este tinglado, ¿qué puede pasar con su contrato de exclusividad? ¿Qué puede pasar con su relación para con Televisa? Cuando él está poniendo un punto muy claro. Yo soy una persona que si me traen aquí, se me pone como juez y tiene que ser de respeto. Si él sale de ese lugar que tiene ahora, perderá el respeto por completo, tanto de la empresa como del público. Ahora, acuérdate de mantener ese respeto. Le están dando show, pero también está denunciando que la empresa está explotando un discapacitado intelectual. ¡Ojo! ¡Claro! ¡Claro! Como bien dice la empresa cuna del teletón. Exactamente. La empresa cuna del teletón. Sí. Las personas con capacidades diferentes, donde todo mundo quiere tener una imagen de la madre Teresa de Calcuta, donde a Fernando Colunga lo ayudan hasta, de alguna manera, ocultar un accidente automovilístico donde perdió la vida una mujer, que ocurrió la semana pasada. O sea, en esa empresa, en esa empresa quiere ser la madre Teresa de Calcuta de doble moral, está Rafael Inclán poniendo un dedo en la llaga y puede ser la punta del iceberg de muchas cosas. ¡Ojo! Pero Televisa tiene esta doble moral en muchas cosas, no solamente con el tema de los discapacitados. O sea, la mayoría de los programas, por ejemplo, de Jorge Ortiz de Pinedo, en general, casi todos los programas de comedia, son programas donde se denigran las mujeres permanentemente. Claro. 11 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, ni siquiera 11 en la noche, como estamos nosotros en un horario mucho más adulto. No, en un horario por la tarde. Hay programas en donde todo es hacer albures de las mujeres, y esos son programas que ven los niños. Claro, claro, por supuesto. Pero eso está bien, porque está muy chistoso, ¿no? Bueno, a la mujer la han tenido representada como sirvienta que aspira a casarse con el patrón durante generaciones. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más del tema de Hazme Reír. ¿Será Sammy idiota o no es idiota? Volvemos. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Es que he hecho que las VIP cortesía desde Galliola. Y Paula Sánchez, actriz, conductora y símbolo sexual del aeropuerto. ¡De la aduana! ¡De la aduana! ¿No? ¿Sabes que pasa por el aeropuerto todo eso? Te lo juro, ¿eh? ¿No sabías? Yo no tengo que pasar por migración. No, al contrario, pasas y... ¡Echa! Oye, Paula, a ver, cuéntame. Oye, no, pues tenemos una nota. Que fíjense que Italia, aparentemente, todos pensaríamos que es un país como muy abierto, con costumbres bastante más liberales que los países tercermundistas, al menos, ¿no? Pues no. Resulta ser que no, que como prevalece una cultura procatólica muy amplia, hay una represión enorme. Y entonces, esto se refleja, por ejemplo, en los insultos. Evidentemente, los insultos más fuertes que se le puede decir a alguien son aquellos que se refieren a cosas religiosas, a Dios o a la Virgen, y que se compaginan con animales o con alguna otra. A ver, ¿cómo cuál? Como, por ejemplo, aquí tenemos unos... A ver, ahí les va. Porca Madonna. Porca Madonna. Yo pensaba que porca Madonna era Sheila. Porque es porca y es Madonna. O, por ejemplo, porcodío. Porcodío, así tan fuerte. No lo voy a repetir porque ya lo entendí. Así dice. Así dice. Pero dijiste que la palabra gay, ¿qué? Ah, no, espérate. Estos son los peores, ¿no? Es lo peor, casi que te pueden matar si es eso. ¿Y luego? Pero inmediatamente después vienen todos aquellos que hacen referencia a la homosexualidad. Casi en el mismo nivel. O sea, ¿dicen gay o cómo? No, no, no dicen gay. Dicen, por ejemplo, culo roto, básicamente en italiano. Culo roto, pasiva, aflojada. Frosio, culo roto o cosas por el estilo, sí. A ver, que pasen, por favor. Bravo, bravo. Es una nota. Es una nota. Es una nota. A mí me están preguntando. Dios, como la censura mexicana. Tú dijiste, ¿qué fue lo que dijo? Por culo roto. Exacto. Ay, pobre. Y donde sigas yo te lo voy a dejar así el tuyo. ¿Qué, chicos? Espérate, pero esto no ocurre únicamente en Italia. No, ocurre en todos lados. Es de las palabras que tienen homofobia o que contienen homofobia o palabras que se refieren a una preferencia sexual que no es heterosexual son ofensa. En Estados Unidos, por ejemplo, una gran ofensa es faggot. Ya me van a censurar en LATV, pero faggot. Ya te lo hicieron, pijo. Luego, P-U-T-O en México. P-U-T-O. J-O-T-O, maricón, ¿no? Hijo de Fabirucci. Sí, pero sí. Hijo de Fabirucci. Por ejemplo, en México. Tengo que ver con la madre, ¿no? Eso es a lo que iba. En México sí es más fuerte que te recuerden a tu madre. ¿Mindra Tuchaydre? ¿Cómo le dicen? Minda Tuchaydre. ¿Cómo es la celata? Minda Tuchaydre. Minda Tuchaydre. Minda Tuchaydre. Minda Tuchaydre. ¿Tú qué dijiste? Chinga tú. No, Ale. Sí, sí. No, tú también. No, tú también. Aquella también lo dijo. Pero no. Yo no dije nada. Oye, la supermada trae contra mí. Oye, en España sí hay uno que dice, me defecco en una hostia, que es muy común. Sí, sí dice. O me defecco en Dios. Exactamente. En México no. Estuvo propio mi manera de hablar del insulto. En México no, pero en México, por ejemplo, en muchos países, el de decirte maricón homosexual, despectivamente, es un insulto. Pero en muchos otros no. En muchos otros es parte de un juego así más lúdico. En Holanda te dicen, Joto, gracias, ¿no? ¿O qué? Chula. Es más como una cosa también de compañerismo, no necesariamente de ofensivo. Bueno, pues, para que miren, para que vean, por ejemplo, una nota bonita, siéntense Superman y Mani West. Pero ya no vamos a hacer nada. Pero ya dijimos todas. Toda esta polémica que hay sobre la aprobación del matrimonio gay en California, de vuelta, que todo se suscitó en San Francisco. Bendito Dios. Fíjense que en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, un niño llamado Ethan McNamee, un alumno de escuela primaria, organizó ahí, lo estamos viendo, fíjate, este niño valiosísimo, organizó una manifestación con compañeritos, con maestros de su escuela, para manifestarse a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque en su colonia una pareja de homosexuales no se podía casar, evidentemente, y estaban manifestando su preocupación. Y el niño escuchó y dijo, pues, yo voy a apoyar. E hizo una manifestación, es muy bonito. Y que le dice a su novio, ven, te amo, vamos a ver. No, no. No, pero la verdad es que es bien padre verte los padres. Sí, lo vamos juntos a manifestar. Oye, ¿cómo se llama, cómo se llama el niño? Pablo Ruiz. No, no es cierto. Esa es su tía. Oye, también muy bien que lo haya permitido, que nadie lo haya reprimido, que haya podido lograrlo. Claro. Claro. Y aparte, el niño ha encontrado afogado. Que no hay ningún problema. Claro. Mientras las dos personas quieran estar juntas, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es el impedimento? No muestran que los prejuicios son de los adultos. Nada. Ahora, escuchen, por favor, lo que es el tener doble moral y ser apnésico. Alejandra, cuéntalo de Bejarano, por favor. Escuchen esto. Este hombre honorable, ciudadano, finísima persona, el señor de las ligas, René Bejarano, para los que no se acuerdan, les voy a decir porque es el hombre de las ligas. René Bejarano, preciosísimo, que estaba en un puesto, que estaba como servidor público, lo cacharon en un escándalo, de hecho le tomaron video, fue protagonista de uno de estos famosos videoescándalos, recibiendo dinero, ilícito evidentemente, de Carlos Ahumada, el empresario argentino. Y de hecho en el video lo captan guardando sus fajos de dinero y poniéndoles liguitas y guardándose las ligas. No importa, échamelo. No cabe en el portafolio, acá me los guardo, no importa. Por eso es conocido como el señor de las ligas. Los pongo en contexto. Pareja sentimental de otra mujer preciosísima, Dolores Padierna. ¡Qué preciosa! Guapísima y decentísima. Bueno, este señor... ¿Machínate una escena de parejas de Carlos Ahumada, Rosario Robles? Rosarito. René Bejarano y Dolores Padierna. ¡Qué padre! ¡Qué estómago! ¡Qué estómago! No te acercas a la mesa y les dices, por favor, no se vayan a reproducirse, les pido por favor. No se roben los tenedores, ¿no? Y tus cuentas de Bejarano. Pues estas finísimas, pero bueno, en particular René Bejarano.